Más allá del desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Ciclope Polifemo espera su próximo festín de carne humana. ¡Comienza! Los espartanos van rumbo a la victoria. Primer daño. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me honras. Mémesis. Mémesis. Venganza. Regresa a la arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Los dioses han intervenido 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 Los dioses han intervenido